¡Muy buenas! Bienvenidos un día más a Dibujando Patrones. Hoy vengo a dar el punto final, la puntada final, a la falda tubo que llevamos haciéndonos estos días. Es una falda tubo que realmente me ha quedado fenomenal. La tela es verdad que se arruga, que he tenido que planchar mucho, pero es muy agradecida. Queda muy bonita, además esta en concreto tiene mucho lustre, es muy lustrosa, tiene un hilito de brillo que le da un toque distinto a la falda. Y nada, aquí la tengo, me la he dejado, eso sí, un poquito por debajo de la rodilla, porque yo creo que este tipo de falda queda más chula, pero el largo, cada uno elige el suyo. Ya sabéis, lo bueno de coser es que nos podemos hacer la ropa como queramos. Nada más, espero que os guste el tutorial, que os guste este remate, y que dentro de muy poquito me enseñéis vuestras faldas en las redes. Nada, la semana que viene nos vemos, que seáis muy felices. ¡Hasta pronto! Y ahora que ya tenemos el patrón fresquito recién repasado, ya tendríamos nuestro patrón hecho, yo os voy a hablar de una cosa que no hemos hablado en nuestro repaso anterior, y es la apertura que llevan las faldas tubo en la espalda. ¿Por qué? Pues porque como son unas faldas tan ajustadas, al llevar este rebaje aquí, pues si nos lo hacemos, si nos hacemos la falda corta, pues en general no vamos a tener problemas. Pero si nos hacemos ya la falda midi, o debajo de la rodilla, o incluso más larga, pues sí que tenemos problemas para ir andando, ¿no? Porque se va ajustando así con la forma y evidentemente nos dificulta mucho el paso. Entonces lo que hacemos es hacerle una apertura en la parte de la espalda. La apertura de la espalda se puede hacer continua, es decir, que quede así abierta y ya está, con lo cual no tendríamos que añadir nada, simplemente tendríamos que considerarlo a la hora de coser, coser solo hasta aquí, el resto rematarlo bien con el forro para que quede limpito y ya está, ¿vale? Quedaría abierta y no habría nada más que añadir. Ahora, si lo que queremos es hacer la apertura y que nos quede tapado, que no se nos vea así directamente abierto, pues lo que le tenemos que dar es un trocito, ¿vale? O sea, si esta es la parte de la espalda, ¿veis? Aquí tendríamos la forma de la cadera, aquí tendríamos un pequeño rebaje también de medio centímetro o un centímetro en función de cada uno nuestra pinza, y esto sería como si dijéramos la parte que queda justo en el medio de la espalda. Entonces, nosotros lo que hacemos es que añadimos aquí cuatro centímetros, ¿vale? Añadimos cuatro centímetros a la mitad de la pierna. Digamos que si nuestra cadera queda más o menos aquí, pues esto sería como a mitad de la pierna y el resto, pues sería lo que nosotros dejamos para apertura. Simplemente habría que añadir en esa parte, pues cuatro centímetros, por ejemplo, tres, cuatro centímetros, ¿vale? Eso es importante también antes de pasar a la tela. Una vez que ya hemos repasado todo nuestro patrón, pues vamos a pasar a cortar en nuestra tela. Bien, pues una vez que ya tenemos dibujado nuestro patrón de falda, lo pasamos a la tela. Mira, esta falda, como ya habéis visto, la vamos a hacer en una tela de sarga. Lo que pasa que para darle más empaque y para que quede muchísimo mejor, pues vamos a forrarla. La vamos a forrar con este forro tan bonito. Entonces yo lo que he hecho es lavar las dos telas, las dos, para disminuir el tema de esteñidos y también de que encoja más o menos. Eso por un lado. Y luego por otro lado las he planchado y las he colocado con la parte exterior hacia adentro, ¿veis? Este es el derecho de la tela, con lo cual las he doblado por la mitad, esta y esta, las dos. Y lo que he hecho es unirlas con unos alfileres para cortar la falda en las dos telas que digamos a la vez. Entonces, pues nada, lo colocamos así como hacemos siempre, marcamos todo bien, lo vamos a sujetar bien con alfileres y cortaremos las dos piezas. Una vez que ya lo tengamos, pues ya pasaremos a hacer pinzas y a unir los costados de los dos, de la tela de sarga y del forro. Y a continuación ya para acabar le haremos la cinturilla. Bueno, una vez que ya tenemos cortado el patrón, como veis aquí, añadida la pieza para la abertura posterior y todo bien marcado con el margen de costura bien medido para que luego no nos cueste nada unir las piezas y pasar a la máquina sin tener necesidad de marcar mucho, ni de, digamos, tener que coser o trabajar mucho. Importante, como veis aquí, he cortado la tela de sarga y el forro a la vez, ¿vale? Piezas dobladas, el delantero sobre doblez, ¿veis? Es una pieza completa y la espalda, pues la espalda está en dos piezas, ¿vale? Bien, como veis aquí tiene la forma que es un poquito más estrecha aquí en la parte de abajo. Bien, y ahora lo que sí que tenemos que tener cuidado es enmarcar las pinzas. Entonces yo he puesto unos alfileres, he marcado también el centro de la pinza y ahora lo que voy a hacer es plancharlo para dejarlo bien marcada. Voy a levantar el papel y ya voy a empezar a cerrar las pinzas. Bien, las pinzas las cierro en la sarga, el forro no lo cierro, simplemente voy a hacer un doblez y también uno los laterales, ¿eh? Así vamos a empezar. Y luego ya uniré la parte del centro de la espalda y lo dejaremos todo listo para pasarlo a la máquina. Con su parte de cremallera y todo fijado para que veáis muy, muy, muy clarito cómo montamos la falda. Voy a empezar a levantar, planchar aquí para que se queden marcados los alfileres estos. Mirad, os los voy a enseñar antes de ir al siguiente paso para que lo veáis. Un momentito, así, voy quitando esto, así, así, bien. Y, ¿veis aquí? Lo veréis mejor aquí en la sarga, pues he puesto los alfileres. Planchar y se me quedarán en todas las piezas, pues, pues marcados. Os quería comentar una cosa que he descubierto ahora que antes, bueno, pues la verdad es que no lo habréis. Seguramente que muchos ahí ya lo sabréis, pero vamos, yo no conocía. Y estoy utilizando el papel que venden para niños en Ikea para sacar los patrones que quiero conservar en el tiempo. Porque es verdad que hay algunos patrones que son básicos, que repites una y otra vez y que llega un momento que se te estropea, en papel de seda se te estropea, en papel de patrones se te estropea. Y este es bastante bueno porque conserva muy bien la, digamos, la rigidez y luego además se puede pasar una plancha incluso no muy caliente y sin vapor y se mantiene la forma del papel. Esto como consejo del día. Sigo quitando papeles y demás y os lo enseño ya montado. Bien, pues ya vuelvo de la máquina de coser, donde he pasado, como ya os dije, las pinzas, entre otras cosas. Mirad, os acerco. Estas son las pinzas delanteras, ¿vale? Entonces, para coser las pinzas lo recomendable es empezar aquí, empezar arriba y coser sin rematar abajo. Entonces, lo que hacemos ahora con estos hilos que nos quedan aquí, cuando hablo sin rematar abajo, hablo de rematar a la máquina. Subir y bajar, ¿vale? Entonces, cosemos desde arriba, acabamos aquí, siempre porque es más sencillo, ¿vale? Siempre nos quedará el piquito de la pinza, nos queda más pulido. Entonces, esto lo cogemos, le hacemos así un nudo. Eso es. Y luego lo cortamos. Bueno, lo cortamos, o si sois como yo, primero lo subís por aquí para que no se nos vea y luego lo cortamos. Y con la otra, pues como veis, hacemos lo mismo. Esto lo hago yo en todas las pinzas, ¿vale? En todas las pinzas. Siempre empiezo arriba, en la parte más ancha, y acabo en la parte más fina, porque así queda mucho mejor. Bien, y una vez que ya tenemos así esto rematado, ya como os he dicho, os enseño también la parte de la espalda. Como veis, ¿veis? Las pinzas igual. Y una cosa súper importante, también en el, digamos, en la confección de todas las prendas que tengan pinzas, es que queden planchadas hacia el lateral, ¿eh? ¿Veis? Hacia la parte, digamos, de aquí de fuera. No hacia aquí, ¿vale? Hacia acá. Si os dais cuenta, en el lado del delantero, que no os lo había enseñado, va igual, va hacia la costura. ¿Vale? Bien, entonces eso, en todos los sitios donde tengamos pinza. Y luego aquí, lo que he hecho, a ver si lo podéis ver, es en la apertura, en la abertura esta que hemos dejado, digamos, para que quede pulidita la abertura, ¿eh? Mirad, ¿veis? Esto quedará así por debajo, ¿no? Entonces quedaría así. He cosido hasta aquí, hasta justo donde empieza la apertura. Y luego, aunque, bueno, aquí habrá que cortar para abrir, ¿vale? Para abrir, aquí haremos un piquete, esto quedará abierto y esto no, ¿vale? Y esto no, porque así, de esta manera, como veis aquí, ¿veis? He cosido así en L, ¿eh? Y un lado me queda montado encima del otro. De esta manera, por la parte de aquí, digamos, cuando ya lo tengamos acabado, ¿eh? Como monta un lado encima del otro, cuando se nos abra, lo primero que se nos verá es tela. No se nos abrirá directamente la abertura. Quedará muy, muy bien, ¿veis? Porque esto siempre se va a ver así montado. Queda muy elegante y queda muy, muy bonito. En el forro, pues mirad, el forro igual. Lo que pasa es que, como os he dicho, yo no he cerrado la pinza. ¿Veis? Simplemente he montado, ¿eh? He hecho el doblez. ¿Veis? Que me quedará así, doblado, ¿vale? Y lo he planchado un poquito, pero el forro, así, se hace mejor. Y en la espalda, pues exactamente igual con los dobleces. Y en el caso del forro, de momento, solo he cosido solamente hasta aquí, ¿vale? Luego ya cuando tengamos que montar esta parte en la costura, en la parte, perdón, en la parte de la sarga, cuando tengamos que montarlo en la costura, pues ya veremos qué hacemos. ¿Vale? Entonces, ahora una vez que ya tenemos esto, lo que vamos a hacer es pasar a coser costuras laterales. Vamos a enfrentar una pieza con la otra, digamos, vamos a hacerlo con el forro, por ejemplo, pero vamos con la sarga igual. Así, encaramos, derecho con derecho, unimos y cosemos con una peculiaridad. Claro, vamos a hacer en este lado de acá, en el lado de la izquierda, vamos a dejar para la cremallera. Bueno, digo en el lado de la izquierda, pero lo mismo os apañáis en el lado de la derecha. Como siempre os digo, hay una manera de coser que siempre se ha hecho o que se recomienda hacer, pues para diferenciar, por ejemplo, lo que hablamos siempre de cómo se abrocha la prenda de caballero o la prenda de señora. Pero lo más importante que tenemos nosotros cuando cosemos nuestra propia ropa es que nos podemos poner la cremallera donde mejor nos venga a hacerlo. Nos podemos agrochar los botones como mejor se nos dé o como nos apetezca o incluso hacer las cosas como para a nosotros sean más cómodos o para lo que a nosotros sea mejor. ¿Vale? Entonces, bueno, yo me lo hago a izquierda, pero evidentemente pues cada uno donde mejor le parezca. Eso sí, dejaremos el espacio suficiente como para poner la cremallera y normalmente yo lo que hago es que aprovecho toda la caída de la cadena y un poquito más. ¿Vale? Digamos como tres dedos más. Pero bueno, ahora cuando ya veamos cómo está cosido, sigo y os enseño cómo hacemos la cremallera. Ahora, que no se me había olvidado, bueno, no se me había olvidado, pero que no os había dicho. Rematamos, por supuesto, ¿vale? Esto, si lo hemos cosido así, le vamos a pasar aquí un zigzag, aunque luego vaya tapado con el forro, porque es que se nos va, si no la costura, se nos va esto tanto de la salga como del forro, súper importante, ¿vale? Pues nada, voy a coser costuras laterales y vuelvo ya también con cremallera para empezar a pensar en poner la cinturilla. La verdad es que vengo con la falda ya cosida, ¿eh? Y aunque no os lo creáis, he planchado también la escultura. Lo que pasa es que la salga es una tela que se arruga mucho. Entonces, como veis, he cosido los laterales, ¿eh? ¿Veis? Y además he puesto la cremallera. Esta vez ha sido una cremallera vista, que es muy sencilla de poner, y cuyo tutorial os dejo ahora mismo para que veáis cómo se hace. Tenéis que encontrarla ahí, que está en la esquina, y ahí podréis tener todas las indicaciones para poner una cremallera igual, igual, igual que esta, ¿vale? Así que veis, he cosido todo con esta forma que hay aquí, ¿veis? La forma así que curva de la cadera y un poquito, ¿eh? Más estrecha abajo. El forro igual, 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 lo único que el forro, yo no he cerrado la costura todavía, ¿eh? Pero tampoco le he puesto ni cremallera ni nada, porque eso ahora, evidentemente, el forro va unido a la tela y esto va encajado en este lado. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es trabajar la abertura de la falda, de la parte de abajo, ¿vale? Entonces, como veis, la parte de aquí también la tengo toda rematada, ¿veis? Y lo que voy a hacer es, para mantener la abertura así, pues le voy a pasar una costurita. Bueno, mirad, ¿veis? Ya está cosido, ¿veis así? Entonces, así lo que conseguimos, ¿qué es? Pues, pues, os lo voy a enseñar, ¿eh? Dando la vuelta, ¿eh? Pues lo único que yo consigo es que se me mantenga, ¿eh? Para el lado. De esta manera me queda precioso y muy limpito, ¿vale? Pues nada, seguimos. Entonces, una vez que ya hemos visto eso, lo que vamos a hacer es meter el forro, ¿vale? Vamos ya a incorporar a la falda nuestro forro. Bien, como veis, las costuras del forro, ¿eh? Quedan hacia adentro. Es decir, esta parte, en este tipo de forro se ve muy bien cuál es la parte del, digamos, del revés y la parte del derecho por el estampado, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta en este caso es que se vea lo bonito, que se vea lo bonito tapando las costuras. Es decir, que queda esto enfrentado, este revés, con el revés de la tela de la prenda que estemos cosiendo. Es verdad que, evidentemente, si nosotros ponemos... Mirad, vamos a hacer la demostración en vivo. Vamos a poner el forro. Esperad un momentito. Meto la falda y os enseño. Una vez que ya lo tenemos así, uno dentro del otro, ¿eh? Bien. Pues, vamos a hacer dos consideraciones. En primer lugar, ¿cómo vamos a sujetar el forro a la falda, ¿vale? Por arriba. Lo que vamos a hacer es, manteniendo esto un poquito así hacia adentro para que quede bonito, ¿eh? Solo un poquito, ¿eh? Así, digamos, como tapando el filito de la cremallera, ¿eh? Vamos a ir sujetando por arriba. O sea, aquí... Así... Vamos a ir encarando... Bueno, una vez que ya entonces lo tenemos todo cuadrado, veis, pinza con pinza, centro con centro, en fin... Todo unido, el forro a la tela de la falda, la propia falda en sí, podemos hacer varias cosas. Pues, lo dejamos así y ponemos la cinturilla o pasamos un hilván y luego ya ponemos la cinturilla o también podemos reforzar la sujeción haciendo un pespunte a la máquina, así al borde, 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 para luego poner la cinturilla. ¿Cómo se pone la cinturilla? Pues os dejo un enlace a un tutorial que hiceos hace tiempo sobre cómo poner, cómo medir, cómo hacer cinturillas, ¿vale? Es súper fácil de hacer, solo tenéis que mediros la cintura y sumarle los centímetros de más que lleva para cerrar. Y de ancho, pues, da más o menos 4 centímetros, ¿vale? En cuenta tenéis que tener a la hora de montar la cinturilla que siempre quede ahí al borde de la cremallera, es decir, que no nos monte debajo del seguro y nos quede muy arriba porque quedaría feo. Y que de la parte de adelante le tenéis que dar unos centímetros más, ¿eh? Por si queremos poner un automático o un cierre, en fin, un botón, lo que queráis. Y una vez que esto ya lo tenemos listo para ponerle la cinturilla, pues entonces vamos a ver cómo rematamos por abajo. Lo primero que vamos a hacer es hacerle un bajo, pero hacerle un bajo bien ancho. ¿Por qué? Pues porque así, de esta manera, cuando nosotros, digamos, si nosotros le hacemos un bajo lo suficientemente ancho, nosotros veremos la parte bonita, ¿eh? Si en algún momento o por cualquier cosa se nos abre, se nos sube, en fin, pasa cualquier cosa con nuestra falda y entonces lo que vemos es la parte chuli, la parte bonita esta del forro, ¿vale? Y antes de eso, lo que vamos a rematar es la parte de la abertura, la abertura que habíamos dejado pendientes de cerrar en la parte del forro. Bueno, una vez que ya tenemos esto y ya sabemos hacia qué lado va todo, pues mira, lo que hacemos es que este de aquí, el de debajo, lo vamos a meter un poquito así para adentro y lo dejaremos así, ¿eh? También anchito, así, para que se nos vea chulo, ¿eh? Y luego, a continuación, si vemos que procede, si vemos que procede y no hace bolsas, porque a mí lo que me suele gustar es dejar el forro a su aire, ¿eh? Le daremos un par de puntadas, ¿vale? Entonces, este lado de aquí, igual, igual, lo dejamos ancho, ¿eh? Para que tape el uno con el otro, ¿eh? Y entonces, una vez hecho esto y cosido el bajo, pues ya podremos ya cerrar cinturilla y hacer el bajo de la falda. Entonces, os dejo un momentito que me voy a hacer estas cositas en el forro y vuelvo. Pues nada, vuelvo ya con el bajo rematado del todo, ¿veis? He cosido aquí, no sé si lo podéis ver, un pespunte a la máquina, ¿eh? Así, de tal manera que me queda esta pieza así de ancha. Y de esta forma, si en cualquier momento se me ve a mí el forro, pues se me ve la parte bonita, esta parte chula de aquí, ¿vale? Como veis también, pues ya he acabado de rematar el bajo, el bajo de la falda, ¿eh? Y lo he cosido con una puntadita invisible, que si no la conocéis, os dejo una ahí, donde podéis acceder directamente al paso a paso de cómo se hace esta puntada. Y lo que quería que vierais, por eso lo he cosido, es que el forro, ¿veis? Me queda debajo de la costura. Es decir, yo, ¿veis? Tengo siempre tapada la costura por el forro, ¿eh? Y lo he rematado aquí también, ¿veis? He rematado todo esto con una puntadita invisible. Y así me quedará montada a mí la abertura, ¿eh? Esa vez. Una cosa que os quiero decir, que no sé si os lo he contado alguna vez, yo creo que en algún tutorial sí que lo tenéis, es que cuando hacemos una falda, en general, y sobre todo en estas que son así ajustadas, el bajo de la parte de la espalda suele ser un poquito más largo para salvar el culete, para que no nos pingue, ¿vale? Entonces, hay veces que así sobre la mesa, y en ocasiones, bueno, y cuando se coge el bajo, lo podéis ver un poquito más largo, pero eso es precisamente porque en el cuerpo, al probarlo en el cuerpo, pues lo requiere y lo pide. En fin, ya como veis, ya os enseño la falda completa, porque ya he rematado también la cinturilla, ¿veis? La he cosido, la cosí por aquí, ¿eh? Y ya está rematada, esta vez a mano. No, esta vez a máquina. Sí, le he pasado una puntadita aquí al ras, que no sé si veis, ¿veis? Aquí queda cogido, y aquí, bueno, pues no se ve mucho, ¿eh? No se ve mucho, pero la he pasado ahí justo, ¿eh? Le pasé primero un pequeño hilván, y luego lo cosí así al ras, para que en ningún momento me diera ningún problema, y para rematar, pues le he puesto un snap, que no sé si lo veis así, pero vamos, queda divino con el forro. Así que nada, esto es todo, voy a ponerme la falda ya mismo, porque desde luego estoy encantada. Bueno, como ya os dije, hay que plancharla muchas veces, pero aún así, desde luego merece la pena. Así que nada, vamos a ver qué tal queda. ¡Gracias!